vamos a ver con estos zombies gritos primera vez no, no estoy bromeando o sea, el que Nico antes hacía contenido fitness y de vegano y todo, y era un palito y daba consejos así de cómo comer vegano y literalmente siguió su buen giro de 180, pero es que sabes qué es lo que pasa, que le funcionó más hacer los mukbangs y hacer las madres esas le dio más visitas a hacer esto es como un salado cuando le pides agua a tu papá como es asco de tortillas gracias por el prime, por cierto tío, me están culeando otra vez pero cuánta gente me está culeando antes de continuar Dios mío, siempre, siempre estoy harta quiero ver memes tranquila cereal con leche le ponen la tapa y le ponen la tapa prank a mi papá por esconder a un perro en la cabinet y luego vamos a ver la reacción de mi cámara secreta aquí vamos espérate chicos, estoy tomando un snack pero qué mierda deja de jugar esos juegos violentos y sal a la calle a divertirte las calles de lata no puede ser hola, hola, hola qué tal, qué tal hola, ¿estás viendo para hoy? hoy nos vamos de putazos ¿qué? no te entiendo ni puta madre con unas pinches cachetes así que traes culero no de la verga que el sillete me juego si me no, 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 no así me ven, los saca los padres y todo lo que me trae 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 aparte de ser mi casita también mi futbolista voy a ganar unos euros jugando al fútbol ojo gente, se me salió la rodilla del lugar ¿qué? no, verdad que él tiene la rodilla mal pero por qué tiene la rodilla mal ¿qué le pasó? argentino jugando fútbol gente, se me salió la rodilla del lugar pero es cuando le decís que no pueden comer uvas bañadas en chocolate y recubiertas con ácido sulfúrico y uranio no, jugando al fútbol lo chocaron y le pasó eso y a ese entonces tiene mala rodilla, ¿no? le chingaron la rodilla de por vida literalmente podríamos decir que era futbolista profesional pero le chingaron la rodilla y ya fue, ¿no? tipo hola, Mistra hola, Janio él es literalmente el puto meme de me chingaron la rodilla y ya no puedo ser aventurero no, mames yo era aventurero hasta que me dieron un flechazo en la rodilla hola, gatito estoy yendo a abrazar a mi perro amarrado al tinaco luego de ver la razón de estar contigo y siempre a tu lado en cachico no pero molana, unos fans me like pero qué mierda J.H.B. yendo a bananear todo lo que no sea serio ¿Qué cosas? Subtítulos, música, gente sorda ¿Sombrita cómo estás? Mi mamá diciendo que se ve gorda con la ropa que trae puesta Yo que reprobé el año y me quedé en recuperación J.H.B. pequeña, no digas eso No digas eso, eres perfecta Si Optimum Pride Se descalabró Yo saliendo del examen de matemáticas Luego de poner que Juan mide Menos 50.65 metros Verga, así me pasó De que la respuesta no tenía ningún chingo de sentido Pero a veces sí era real, o sea, sí era así No, 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 no Niño random, de grande quiero ser Spiderman, su tío Oye, eso es verdad Si tú eres el tío, ¿qué, güeyon? Espera, espera Espera, espera, espera Pero eso no se puede hacer, ¿no? Hola, blancos Hola, Cris ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Mi amigo hace un chiste muy bueno Me importa si me... No, si yo estoy aquí Oye, son galletas, ni que fueron reales No, igual ¿Y tú qué sabes de lo que es ser real? Y... Se la regresó ¡Acusa! ¡Sale, hija, la acusa! ¡Si se las coge! ¡Como esto! El profesor dice ¿What? Yo intentando pensar cómo decirle Soy niña No 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 Tendría que ser cheese No No ¡What am I?! ¡On your mark! ¡What am I?! ¡Suscríbete! 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 ¡Millones menores de tres años cosiendo que quieren comer! ¡Qué achita gracias por esos siete meses! ¡No mames! ¡Este meme si esta bueno eh! ¡Este meme si esta bueno! ¡Suscríbete! Pero cuando esta juego se hace mal? Música ¡Sinira Simpson, deja salir a Homero a jugar! Homero no va a poder jugar por mucho tiempo ¿Te hace una gelatina? ¡Chupa del pico! ¿Cómo puedes ver? ¡Sinira, suave! ¡Sinira, suave! ¡Sinira, suave! ¡Sinira, suave! ¡No! ¡Kaele, déjame salir! ¡Alexa, juega en el Cadillac! Eso es lo que me gusta, de Bruno Mars, en Amazon Music Pero que mierda, yo cuando estoy cenando con mi familia Y mi hijo dice las palabras que un demonio me dijo que diría Para identificarse hace 12 años Pero que mierda Pans de Minecraft cuando miran y se meten... ¡Oh, no sé! ¡Ay, sin tener mi caso! ¡Oh, yo de pequeña cuando pasaba de la zona infantil a la profunda en la piscina por primera vez! ¡Uh, eso era God! ¡Hola, Mario! ¡También me pasó, eh! ¡No se crean, pendejos! ¡Hey, Brian, veanlo! ¡Meg está poniendo en la caja de carga! ¡Le voy a dar un poco de miedo! Tranquila, broma, suele ser una pequeña broma ¡Hola, Brancito! Cuando salga de vacaciones voy a hacer cosas productivas También yo en vacaciones ¡Mira, mira, mira! ¡Sgrubi, sgrubi, rumba, piumba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, pero para, Susie, para! ¡Oh, Dios mío! ¡Está al bordo del colapso! ¡Hola, Chicho! Si ya salió, disculpa la demora Ya está llegando el chico con la pizza ¿Cómo se llama el chavo? Roberto Gómez Bolañoz, pero eso que tenía que ver... El... Verga Chavo que trae la pizza David Dios Jugadores de calle o off-duty después de recibir una llamada de duty No sé, nunca lo jugué Así está raro, ¿eh? No, 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 qué turbio